Buenas tardes. ¿Se me oye? ¿Sí? Alto y claro. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Están con ganas de estar aquí o no? Bueno, me alegro. Pensando en qué podía compartir con ustedes esta semana, pues me puse a revisar las tendencias, ¿no? A ver qué tendencias, a ver qué es lo que estaba pasando en el mundo en estos días. Y entre varios temas que me llamaron la atención, pues estaba el siguiente titular. No sé si pueden pasar la diapositiva. Dice así, la pandemia silenciosa, la salud mental de los trabajadores empeora a gran velocidad. Luchar contra el estrés, la ansiedad y la depresión se convierte en una prioridad para las grandes empresas. Hace un tiempo, pongamos hace un año por ahí, hablar de temas como la ansiedad, como la depresión, como el estrés, era un tema que quizás no le llegaba a todo el mundo, ¿no? Era como algo muy específico para un cierto grupo de personas que quizás estaban pasando por esa situación. Pero por desgracia, la tendencia a sufrir estrés, agobio, ansiedad, depresión, está en alza, ¿no? Y debido también en parte a la situación que estamos viviendo en estos días. Y las empresas, pues están preocupadas. Están preocupadas porque aunque aún no hay datos oficiales, ya se está viendo el deterioro en la salud mental de los trabajadores, ¿no? Y no hay duda ninguna, aunque no tengamos un tanto porciento específico, ni sepamos en cuánto se ha incrementado, no hay duda ninguna de que esta pandemia está afectando a nuestra salud mental. La carga mental, las fatigas, seguramente han escuchado un montón estos términos en estos días. Carga mental, fatiga, y esto se está convirtiendo en el estilo de vida de muchas personas. No es algo temporal, no es algo transitorio, sino que muchas personas lo están adoptando como su estilo de vida. Y esto es debido a muchos factores, ¿no? Muchos factores son los que están provocando esta situación. Muchas personas están agobiadas porque tienen miedo de salir a trabajar o a donde sea y contagiarse. Tienen miedo de que sus familiares se contagien, sus niños se contagien y viven agobiados. También están agobiados porque, sobre todo las personas que trabajan desde casa, tienen que estar disponibles permanentemente. O sea, eso de que trabajan desde casa y son ocho horas, no se lo cree nadie. Tienen que estar todo el día pegados. Pero también la crisis económica, ¿no? La situación de que mucha gente no está ni cobrando los ERTE, hay gente que está trabajando pero no les pagan o no les pagan a tiempo. Un montón de cosas que provocan incertidumbre. Y entre los datos que leí de esta noticia, con este titular, estaba este que dice, España es el segundo país con mayor consumo de tranquilizantes del mundo. El segundo país del mundo que consumimos más tranquilizantes. Cada vez más personas sufren en algún momento este tipo de trastorno. Incluso niños y adolescentes, aunque nos cueste creerlo, niños y adolescentes pasando por depresión, por ansiedad, por estrés. Y esto podemos notarlo, ¿cómo podemos notarlo en nosotros? Porque cada vez estamos más irritables, todo nos molesta, nos enfadamos por nada, saltamos a la mínima. La gente en la calle, o sea, ni hola, ni adiós, ni gracias, ni disculpas. Estamos estresados, parece que estamos en Madrid, estamos engrifados todo el día, estresados por el nivel de vida. Y esto pues no solamente está afectando a nuestra salud mental, sino que también pasa a lo físico. Empieza a cansarse en nuestro cuerpo porque no dormimos bien, estamos cansados por la noche, cansados por el día. Es una fatiga crónica que se manifiesta también en dolores de cabeza, dolores de estómago, dolores de espalda, porque se nos contractura todo, ¿no? Y al final lo que quiero llegar es que es un tema que nos incluye a todos. A unos más, otros menos, pero al final es un tema que nos incluye a todos. Y a pesar de lo grave de la situación y de que no tenemos el ánimo para muchos farolillos, ni el cuerpo tampoco para muchas fiestas, Jesús nos extiende una invitación. Una invitación para los afligidos. Y esto lo encontramos en Mateo 11, del 28 al 30. Mateo 11, del 28 al 30. Dice Vengan a mí todos los que están fatigados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes, y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y estos versículos que acabamos de leer son quizás de los más conocidos y de los más bonitos, ¿no? Tienen un contenido bonito, sobre todo para cuando uno está hecho polvo, ¿no? Porque qué cosa más bonita hay que cuando uno está hecho polvo lo inviten a descansar, ¿no? Cuando uno está con una carga que no puede más, qué gesto más precioso que alguien se ofrezca para quitarte ese peso de encima, cuando ya no puedes más. Y en estos versículos Jesús les tiende una invitación a todos los que estamos hechos polvo. Aunque no estés muy hecho polvo, seguramente algo te ha tocado. A todos los que somos vacías rotas, que estamos cansados, que estamos rotos, que estamos heridos, que tenemos mucha carga mental, que tenemos fatiga crónica. Y que necesitamos, por encima de todo, descansar. Y es importante que nos demos cuenta que es una invitación. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Es una invitación. Porque a veces creemos que tener una relación más cercana con el Señor, estar más cerca de Él, que para acercarnos a Él necesitamos hacer mucho esfuerzo personal, poner mucho, mucho, mucho de nuestra parte, ¿no? Han escuchado también lo de busca a Dios, acércate a Dios, búscalo con todas tus fuerzas. Y nosotros no tenemos que buscarle, porque Él no está perdido. ¿Quién está perdido? ¿Dios o nosotros? Somos nosotros los que estamos perdidos. A Dios no le gusta jugar el escondite. Él se muestra y dice, ven aquí, estoy aquí, ven. Él no se esconde, Él nos llama. Es Dios el que nos busca a nosotros. Y esto es así desde el principio de la historia. Nos llama, nos extiende una invitación. Pero a veces, yo no sé si es religión mal entendida o la cultura o qué, nosotros sí nos creemos que somos los que estamos buscando a Dios. Y por eso nos esforzamos muchísimo en nuestras oraciones, sobre todo cuando tenemos una petición que nos carga. Nos esforzamos muchísimo para ver si Dios, de alguna manera, se fija en nosotros, si llamamos su atención para que obre a nuestro favor, ¿no? Y Él nos invita a estar a su lado. Y no porque nosotros hagamos méritos, ni porque hagamos mucho esfuerzo por estar a su lado, sino que lo único que tenemos que hacer es aceptar la invitación. ¿Y para quién es esta invitación? Para todos los que están fatigados y cargados. Y con fatigados y cargados no se refiere a esas personas que tienen su agenda súper llena de actividades desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, la tienen a full con muchas cosas, que si llevo a los niños aquí, que si luego voy allá, que si tengo este trabajo, que si tengo esta cita. No se refiere a eso. Tú puedes estar fatigado y cansado y tu agenda estar vacía, porque no haces nada en todo el día. Se refiere con fatigados y cargados a las personas que sienten que la vida les pesa demasiado, que no tienen fuerza para sobrellevarla. A las personas que sienten agobio y fatiga por las relaciones y por las actividades. O sea, hay veces que uno se siente tan mal que hasta te agobian las personas, te agobian las cosas que tienes que hacer en el día. Esta invitación es para las personas que en algún momento se sienten desesperanzadas. Esas personas que en algún momento se sienten hasta desilusionadas consigo mismas, porque a pesar de que se esfuerzan muchísimo, 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 ponen todo su esfuerzo en cumplir las expectativas, se desilusionan porque ven que no llegan, no llegan a esas expectativas autoimpuestas por ellos mismos. Están desencantadas porque ven que son incapaces de resolver sus propios problemas. Han agotado todas las vías, todo lo que pudieron hacer de su mano ya lo hicieron y ya no pueden más. Y a veces es necesario llegar a este punto de quiebre para ver que hay otras alternativas que no sean la autosuficiencia. Él es el Dios de los quebrantados. Estábamos viendo algo también relacionado en la alabanza, ¿no? Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. No les hurga más en la llaga. Él está deseando sanar. Él está deseando curar nuestras heridas. Él es el buen pastor. El pastor de los delicados pastos. ¿Y a quién no le encantan los delicados pastos? A todo el mundo le encantan los delicados pastos, ¿no? Donde descansar. Queremos descansar, pero queremos hacerlo muchas veces a nuestra manera. Ay, se me seca la boca. Y ahora con esto de queremos descansar en los delicados pastos a nuestra manera, lo voy a explicar un poco. Porque con presentarnos delante de Él y decirle, Jesús, estoy agobiado. Yo no puedo más. Estoy agobiadísimo. Lo he intentado todo. Pero con hacer eso, ya tendríamos bastante hecho. Él va a comenzar a hacer su obra en nosotros porque Él desea aliviarnos esa carga. Pero a veces, en lugar de hacer eso y punto, a veces llegamos con instrucciones de cómo Él tiene que hacer para resolvernos la situación que es la que nos está cargando. Y al final no se trata de que Él nos resuelva la situación, sino que se trata sencillamente de estar con Él, de descansar en Él. La mitad de la batalla la ganamos cuando hacemos esto, cuando caemos de rodillas y nos presentamos delante de Él. Cuando nos rendimos, cuando levantamos los brazos, las rodillas caen al piso y de verdad que ya no puedo más. Pero al igual que el hijo pródigo, pues tenemos muchas propuestas que darnos. Él iba pensando, ahora cuando llegue, yo le voy a decir que me perdone, que lo hice fatal, que pequé contra Dios, pequé contra mi padre. Y entonces le voy a decir que como yo ya no soy digno de ser reconocido como un hijo suyo, pues aunque sea que me meta ahí como un jornalero. Ya lo vamos organizando todo de cómo Dios tendría que respondernos. Pero la promesa no es ven a mí, que yo te voy a solucionar todos tus problemas y encima te los voy a solucionar como tú quieres. Sino que lo que nos está prometiendo aquí en esta invitación es ven y te haré descansar. Su propuesta es justo lo contrario a lo que queremos hacer nosotros. Su propuesta es que nos estemos quietos, en silencio, callados en la boca para que Él pueda ministrarnos. Y tenemos que estar dispuestos a estar callados, a estar quietos hasta que hayamos descansado. Mantenernos en calma, confiando en que Él obrará, pero a su tiempo y a su manera, no la nuestra. Y cuando aceptamos esa invitación de ir a descansar, implica varias cosas. Implica que estamos aceptando su providencia, su soberanía y su sabiduría. Confiar en su providencia implica que reconozco y acepto que Dios está al control y que es Dios el que dirige todo para que su propósito se cumpla. Confiar en su soberanía implica que yo reconozco y acepto que Él es libre para actuar como Él quiera, sin limitaciones de tiempo ni de forma. Y también estoy reconociendo y aceptando que Él no va a hacer nada que vaya en contra de su carácter. Si Dios es bueno, ¿qué cosas va a hacer? Cosas buenas, ¿no? O sea, Él no va a hacer algo en contra de su carácter. Y cuando confiamos en su sabiduría, implica que reconozco y acepto algo que no nos gusta ni un pizquito. Es que Él lo sabe todo y yo no sé nada. Eso es lo que implica. Él no nos está proponiendo una solución rápida a nuestros problemas, sino que nos está ofreciendo intervenir en nuestro interior, en nuestro corazón, de donde emana la vida. Y esto es lo difícil, ¿no? Porque cuando estamos afanados, cuando estamos en problemas, lo que queremos es una solución, ya una solución rápida, que se acabe este tormento de una vez. Y por eso es tan difícil mantenernos tranquilos, mantenernos en calma, quietos, confiando. Porque muchas veces, por no decir la mayoría de las veces, no nos va a dar una solución rápida. Hay veces que sí, hay veces que nos concede las peticiones de nuestro corazón y ese problema se resuelve de un día para otro. Pero la mayoría de las veces no nos va a dar una solución rápida, sino que va a trabajar en nuestro carácter para que, aunque afuera siga lloviendo, aunque afuera de nosotros siga habiendo una tormenta, aunque las circunstancias no cambien, Él va a trabajar en nuestro interior para que, a pesar de que las circunstancias no cambien, nosotros podamos enfrentar esa tormenta, ese caos que está ahí fuera sin ansiedad. Jesús sigue diciendo, lleva, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. ¿Y qué es el yugo? Porque, claro, Jesús le estaba hablando a un contexto totalmente distinto al nuestro, ¿no? No tenía que estarles explicando lo que era un yugo. Y quizás nosotros hoy, pues, si no estamos muy familiarizados con la agricultura, con el campo y eso, pues, no sabemos lo que es un yugo ni tampoco lo que representaba en aquellos días. El público original sí que lo sabía de sobra, ¿no? Estaba hablando de algo con lo que ellos trabajaban todos los días y que bebían cada día. O sea, era una imagen que ellos tenían fresca porque era algo cotidiano. Y el yugo es, en términos sencillos, un palo que sirve para unir a dos bueyes. O sea, hay explicaciones, ustedes se van al diccionario y hay unas explicaciones súper, ¡uh! Pero, en términos sencillos, lo más sencillo que les puedo decir es un palo que une a dos bueyes. Se une a dos bueyes, como están viendo ahí, con este yugo y se les ata, pues, una carreta o se les ata un palo que es para arar. Y ellos van tirando y se van haciendo surcos en la tierra. Ahora, en los tiempos bíblicos también se usaba el yugo para otras cosas. Se usaba con seres humanos. Se usaba cuando se los llevaban cautivos. Los amarraban ahí, usaban el mismo palo y los unían de dos en dos. Y a veces eran tan crueles que mantenían a los esclavos, no solamente por el camino, sino que los mantenían en esa condición, los mantenían subyugados por medio del yugo. Para los rabinos de la época, el yugo también significaba otra cosa. Significaba ir a la escuela. Significaba estar bajo el yugo de un maestro. Que significaba aprender directamente del ejemplo del maestro. ¿Por qué? Porque estabas todo el día unido al maestro. No era como hoy en día, que vas unas horitas al colegio y ya está. No, el maestro, tú tenías que estar todo el día con él. Como dormía, como comía, como todo, todo tenías que aprenderlo del maestro. Y Jesús, cuando usa este ejemplo del yugo, él no se está refiriendo a un yugo físico, un yugo de madera, como vemos ahí, sino que se está refiriendo a un yugo espiritual. Él usa el yugo como un símbolo de esclavitud a la ley o de esclavitud al pecado. Muchas personas en el contexto en el que Jesús estaba, pues vivían esclavos de la ley judía. Los maestros de la ley habían añadido cada vez más y más, más normas, más leyes, más decretos, más de todo a la ley que Dios les había dado. Y cada vez era una losa más pesada de llevar, porque cada vez tenía más contenido. Porque a pesar de que ningún hombre, ni ninguna mujer, solamente Jesús, nadie podía cumplir esas leyes, ni nadie a día de hoy puede cumplir con esas leyes completas, la religión encima había añadido más peso extra a esas personas que sí que se esforzaban por cumplirlas. Aunque no la cumplieran completa, pero por lo menos se esforzaban. Y aunque muchos querían de corazón, lo hacían de verdad, querían agradar a Dios, se daban cuenta que nunca nada era suficiente. Y esto les generaba más angustia y más frustración. Querer agradar a Dios por medio del cumplimiento de la ley, lo que hacía era hacerlos cada vez más esclavos de la ley, porque pensaban que por sus propios méritos podían llegar a ser salvos. Otros eran esclavos del pecado. Su vida estaba entregada a vivir de la manera que a ellos les daba la gana, viviendo en pecado, no les importaba nada. Y ejercían esa libertad de hacer todo lo que les iba pareciendo, lo que les placía. Pero aún así no encontraban descanso. Y Jesús está usando esta figura del yugo para revelar una verdad espiritual. Uno de los sinónimos de yugo es yunta. Yunta. ¿Alguien le suena esta palabra? Yunta. ¿Qué significa yunta? Así igual que tengo, los pasos tienen la forma como de la cabeza. Vale, ¿y qué más? Porque ayuntamiento viene de ahí, ¿qué más? Yo no sé, yo siempre me acuerdo de la yunta de Galicia, no sé si se dice así. La yunta, la junta, es de juntar, no hablo gallego. De juntar, de unir, yuntar, unir. Así que, ¿adivinan de dónde viene la palabra cónyuge? De yunta. Cónyuge es el esposo o la esposa de una persona y significa originalmente que están unidos por un yugo. Cuando en la Biblia se nos advierte no unirnos en yugo desigual, o sea, no voy a entrar en esos versículos ahora, pero la Biblia nos advierte de no unirnos en yugo desigual, ya que estamos hablando del yugo. Se refiere a este tipo de yugo, al del matrimonio, al de los negocios. No te unas en yugo desigual, porque te vas a unir a alguien por un mismo yugo. O sea, ya estamos viendo lo que significa. Te vas a unir a alguien por un palito y no puedes escapar de eso. Tú vas a querer tirar para un lado y tu pareja, si estás en un yugo desigual, tu pareja va a querer tirar para el otro lado, ¿no? Y si tú eres cristiano y estás atado con un yugo desigual, tú quieres seguir a Jesús. Pero tu pareja no quiere seguir a Jesús, tu pareja va a ir justo en la otra dirección. Y aquí pueden pasar dos cosas. O tira cada uno tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que parte en el yugo. O la segunda cosa, que es lo más común, uno de los dos va a tirar tan fuerte que arrastra al otro. Y por desgracia, casi siempre se da el caso de que la persona que no es cristiana arrastra del que sí lo es. Y cada vez aleja más y más a esta persona de Dios. Y cuando la Biblia nos advierte algo, cuando te está diciendo no te unas en un yugo desigual, no es para fastidiarnos. Porque a veces pensamos que Dios es un viejecito que está en el cielo, sentado en su trono, amargado de la vida, aburrido porque lleva tantos años ahí, que no sabe cómo fastidiarnos y se inventa cosas, ¿no? Para que a ver si no las cumplimos, nos castiga. Pero sabemos que esto no es así. O sea, Dios no lo hace por fastidiarnos, por amargarnos la vida. Sino que Él quiere lo mejor para nosotros. Y por esto nos invita a tomar un nuevo yugo. Nos invita a tomar su yugo porque quiere aliviarnos. Pero no solamente para aliviarnos la carga, sino para que aprendamos de Él. Jesús no te ofrece andar sin yugo. Eso, quítatelo de la cabeza, lo de andar sin yugo. Te ofrece un nuevo yugo. A un lado vas a estar tú y al otro lado va a estar Él. Porque es así como Él trabaja. Él te dice, ven bajo mi yugo, yo no te voy a dejar solo. Ven al lado mío, yo te voy a acompañar y quiero que aprendas directamente de mí. Tenemos que aprender de Él muchas cosas. Pero lo que dice aquí en estos versículos es que tenemos que aprender directamente de Él mansedumbre y humildad. Porque nuestra condición espiritual natural es que somos rebeldes, que tenemos corazones altivos, corazones soberbios que buscan hacer su propia voluntad. Y esto es un proceso. Y es un proceso que no va a durar ni un día, ni dos, ni una semana. Pero cuanto más tiempo estemos bajo su yugo, más nos vamos a parecer a Él. Una de las cosas que se hacía comúnmente y todavía se sigue haciendo, bueno ya no sé en qué foto estamos, en la anterior que estaban los dos bueyes. Una de las cosas que se hace a día de hoy todavía en las zonas, sobre todo rurales, porque casi todo el mundo ya lo hace con máquinas. Pero se cogía y se unía a dos bueyes con este yugo. Pero uno era maduro, experimentado, y el otro era joven y sin experiencia ninguna. Y al principio era como algo muy incómodo, ¿no? Porque el buey más joven, pues no estaba acostumbrado a trabajar. El buey más joven estaba acostumbrado a estar dando incas por ahí, haciendo lo que le daba la gana. Si quería, corría, si quería, se echaba. Y si no, pues no hacía nada. Y de repente se ve amarrado y no quería, no quería, él no quería que lo doblegara. Y los bueyes lo que hacen al principio es, pues, tirarse. Y el buey maduro tiene que jalar y a veces es arrastrado por todo el piso. Hasta que un buen día, de repente comprende que tiene que someterse. Y empieza a trabajar más efectivamente, sin cansarse tanto y sin hacerse tanto daño. Es así como aprenden, ¿no? Y es que el yugo tiene un poder transformador. A los bueyes les enseña cómo tienen que arar correctamente. Les enseña que tienen que ir en la misma dirección. No cada uno para donde le da la gana. Los dos en la misma dirección, si quieren hacer su tarea bien y la quieren hacer sin hacerse daño. El yugo en los esclavos, pues, les recordaba su condición de esclavos, ¿no? Los doblegaba, los convertía en eso, en esclavos. Les recordaba lo que eran. El yugo en la religión es un yugo de la religión, es un yugo imposible, es pesado de llevar. Nunca nada es suficiente, por más que tú lo intentes con toda tu voluntad, porque estás dependiendo de ti mismo. Te transforma, al final, en un frustrado que está lleno de culpa y de dolor. El yugo del pecado te transforma en esclavo del pecado y no puedes ir en otra dirección hasta que tú no te liberes de ese yugo. Y el yugo que tú llevas puesto hace una transformación en ti. Te acabas convirtiendo en lo que tu yugo dice que tú eres. El yugo de Jesús te recuerda que no tienes que hacerlo solo, que Él está contigo, que no puedes salvarte simplemente por cumplir unas normas y por ser muy buena persona. El único que es suficiente es Él. Nosotros, por más esfuerzo que hagamos, nunca va a ser suficiente. Él es suficiente y por eso dio su vida por cada uno de nosotros una sola vez y para siempre. No hacen falta más sacrificios. Con una sola vez es suficiente. Él cargó con todo el peso para que su yugo sobre nosotros ahora sea ligero. El yugo de Jesús nos transforma desde adentro y nos enseña a ser como Jesús. Nos va a transformar en eso, en seguidores de Jesús. El yugo te transforma. Al final, deja de ser ese buey loco que se cree que puede ir por su cuenta, dando vueltas, levantándose cuando quiere, sentándose cuando quiere. Y deja de ser rebelde y sabio en tu propia opinión porque es uno de los problemas, ¿no? Y empiezas a parecerte más a Jesús, empiezas a ser manso, empiezas a tener un corazón más humilde. Pero la mayoría de las veces aprendemos a base de golpes, porque somos así de masoquistas, ¿no? Aprendemos a base de caernos, levantarnos otra vez, volvernos a raspar, hacernos heridas. Y es a base de quebranto que somos transformados. El yugo transforma a quien lo lleva, no transforma las circunstancias. Y a pesar de aceptar este yugo, implica también una palabra que no nos gusta a nada. La primera era rendirse, como estábamos viendo también en la alabanza. Pero hay otra palabra que no nos gusta para nada, 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 y es someterse. No nos gusta nada, no nos gusta ahora, pero tampoco le gustaba a la gente desde el principio de la historia de la humanidad. A nadie le gusta someterse. Y esto también, pues, choca más que nunca con nuestra cultura, que lo que nos dice es que tenemos que empoderarnos, ¿no? Y empoderarnos, sí, para algunas cosas, pero en este tema lo que tenemos que hacer es justo lo contrario, someternos, aunque no nos guste. ¿Cuál es tu yugo? Porque todos tenemos un yugo. Quizás estás cargando con deudas que te tienen asfixiado, que no puedes más. Quizás tienes una relación que es indebida, que te está llevando por derroteros que no son. La depresión, la ansiedad, la falta de empleo, la enfermedad, quizás no tuya, pero quizás de alguien cercano, la baja autoestima. Y algunos, cuando Jesús estaba diciendo estas palabras, pues, seguramente pensaron que esa propuesta, pues, no era nada atractiva, ¿no? Estar cambiando un yugo por el otro, igual que nosotros. Sí, bueno, me voy a quitar un yugo y me voy a poner otro. Pero aquí está la paradoja, ¿no? De dejar de ser esclavos del pecado, dejar de ser esclavos de ese yugo que teníamos antes para hacernos libres y así someternos voluntariamente al yugo de Jesús. Ser esclavos por amor. Pero su promesa no es que vamos a vivir sin yugo. No se trata de decidir aquí de, ah, ¿quieres yugo o no quieres yugo? No, el yugo está. Eso no se puede elegir. No existe la opción de vivir sin yugo. O vives bajo el yugo del pecado. Vives bajo el yugo de tus falsas expectativas de que por ti mismo tú vas a lograr tu propia salvación porque eres muy buena persona. O vives bajo el yugo de Jesús. Uno es pesado y agobiante, difícil de llevar, por no decir imposible, y el otro es ligero. La promesa de Jesús es que estará con nosotros bajo su yugo. Jesús nos dice, ven, no estás solo. Vamos a estar tú y yo caminando a la par, aprendiendo paso a paso a su ritmo. No a nuestro ritmo. Al ritmo de la gracia. No al ritmo que nosotros marquemos. No al ritmo de la religión. No al ritmo de nuestras ideas preconcebidas acerca de lo que tiene que hacer Dios o no tiene que hacer. Sino al ritmo de la gracia. Yo me lo imagino así como... Me imagino a los dos bueyes, ¿no? Por atrás. Al ritmo de la gracia. Es fluido. No va a trancas y barrancas. Es un ritmo fluido. Imagínate a los dos bueyes tirando al mismo compás. Ese es el ritmo de la gracia. No es el ritmo que nosotros queramos marcar. Porque si vamos marcando otro ritmo, vamos a ir a trompicones. Y un buey solo, por muy fuerte que sea ese buey, por muy bien que le den de comer y esté fuerte y potente, por muy fuerte que esté, no puede tirar solo de un yugo que ha sido diseñado para ser tirado por dos. ¿Por qué? Porque se sobrecarga. Porque no cumple con las expectativas. Porque no puede tirar, no puede arar, no puede cumplir el propósito para el que fue creado. Y en el yugo de Jesús, la carga es compartida. Pero créeme que Él va a tener que cargar con mucho más de lo que vamos a cargar nosotros. Por eso la carga es ligera. Porque cuando nosotros vayamos a trompicones, Él va a ser el que nos impulsa a seguir. Cuando llevo el yugo de Jesús, no puedo seguir mi propio camino. Estoy unida a Él. No puedo hacer lo que me dé la gana, sino que tengo que someterme si no quiero sufrir. ¿Y cómo trae esto? Verdadero descanso, ¿no? ¿Cómo trae lo de someterse? Ay, qué palabra tan fea y que no nos gusta nada. ¿Cómo trae esto? Verdadero descanso a mi alma. ¿Cómo es posible? Nosotros consideramos que una situación es fácil de llevar cuando está definida por las circunstancias, ¿no? Cuando decimos todo está ok, nosotros pues tiramos, tiramos para adelante, bien, ¿no? Pero para Jesús el descanso que Él está ofreciendo no tiene nada que ver ni con el entorno ni con las circunstancias, sino que todo se basa en una cercanía, en una relación con el Padre. No se trata de arrimarnos a Él para que nos resuelva la papeleta rápido, ¿no? De, ay, voy a estar esta semana orando, orando, Jesús, ayúdame, 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 y así todo tipo pesado como la viuda, ¿no? La viuda insistente. Y Jesús, ayúdame y por favor. Sino que se trata de estar junto a Él, se trata de relación, no se trata de una transacción, de yo te pido y tú me das. Se trata de una relación, se trata de estar junto a Él para que podamos ser transformados, parecernos cada vez más a Él. Es un cambio que va desde el interior hasta el exterior y no es algo que va a ocurrir en dos días. Esto tenemos que tenerlo en cuenta porque muchas veces queremos las cosas rápidas y no se aprende en dos días a ser manso y humilde. Se trata de descansar en Él, de confiar, de no luchar con nuestras propias fuerzas, de someternos a su voluntad porque es buena, agradable y perfecta. Porque Él no va a hacer nada que vaya en contra de su propio carácter. Y así sí es fácil dejarnos guiar, ¿no? Cuando Dios tiene realmente el control de mi vida y me someto a su voluntad es cuando encuentro descanso. Y esta es su propuesta. ¿Quieres descanso? No sé cuántos están cansados, pero ¿quieres descanso? ¿Lo quieres de verdad? Acepta su invitación. No tienes por qué seguir viviendo con fatiga, no tienes por qué seguir viviendo con cansancio crónico, agobiado, frustrado, sino que Él nos ofrece algo más fácil de llevar, que es vivir junto a Él. La medicina moderna nos puede ayudar, ¿no? Hay medicamentos que también, porque hay causas que son fisiológicas, hay medicamentos que nos pueden ayudar a sobrellevar algunas situaciones. La ayuda profesional también puede ayudarnos, pero el descanso real para nuestras almas solamente lo vamos a encontrar en Jesús. Así que no pongas tus esperanzas en que, ay, cuando el coronavirus se vaya, todo va a ser súper guay, ¿no? Todo, la economía va a cambiar y todo va a ser fantástico, va a ser una maravilla. Porque sí, el coronavirus se irá, toda la crisis económica en algún momento pasará, todo pasará, pero cuando se vaya eso, vendrá otra cosa. Así que no pongas tu esperanza en las circunstancias, porque son eso, son circunstanciales, son pasajeras. Buscas descanso en lo que es eterno, en lo que hará cambios en tu interior, no en las circunstancias, porque eso pasa, cambios eternos en el interior. Necesitas trabajo, quizás eso es lo que te agobia, necesitas dinero, necesitas salud. Dios sabe que necesitas todas estas cosas y es lícito acudir a Él a pedírselas, ¿no? Porque ¿a quién más? ¿a quién más vamos a ir a pedirle eso? Es lícito, pero no tenemos que enfocarnos en lo que nos falta. Tenemos que enfocarnos en tener una relación genuina con Él. Enfocarnos en ponernos su yugo para que nuestro corazón sea transformado y para que podamos hallar paz en medio de la tormenta. La tormenta va a seguir, por lo menos por un tiempo, pero por lo menos que podamos estar descansados, que podamos tener paz. Alguien escribió lo siguiente, dice, Cuando creemos que Dios me acepte, depende de mí. Cuando creemos que tengo que esforzarme muchísimo para poder acercarme al Señor, tengo que esforzarme muchísimo por seguir una serie de reglas, empezamos a tener una relación con el Señor, pero no de amistad, sino como si Él fuera un simple jefe, ¿no? Y esto, pues, hace la diferencia. Tener una relación en la que acudimos a Él solamente a pedirle, como si fuera un jefe, como si fuera un proveedor simplemente, o acudir a Él para que Él nos transforme, para caminar con Él. No simplemente para pedir, sino para caminar, para estar con Él, para disfrutar de Él. Y me encanta como la traducción del mensaje, parafrasea los versículos que leíamos al principio. Dice así, ¿Estás cansado? ¿Desgastado? ¿Quemado por la religión? Ven a mí. Vente conmigo y recuperarás tu vida. Te mostraré cómo descansar de verdad. Camina conmigo y trabaja conmigo. Observa cómo lo hago. Aprende los ritmos no forzados de la gracia. No te pondré nada pesado o nada que te venga demasiado grande. Mantente a mi lado y aprenderás a vivir con libertad y ligereza. Y esto es lo que Jesús quiere para nosotros. Que nos dejemos transformar al ritmo de su gracia. Así que te animo en esta tarde a que aceptes esta invitación. Que no siga viviendo con esa fatiga, con esa angustia. Acepta su invitación. Cambia de yugo. Porque no puedes ir sin yugo por la vida. Cambia de yugo. Su yugo es ligero. Aprende de Él, que al final es de lo que se trata. Déjate transformar por Dios y hallarás descanso. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque siempre nos hablas por medio de tu palabra, Señor. Te damos las gracias porque siempre nos das lo que nuestro corazón necesita. Te damos las gracias porque tú nos ofreces esta invitación, Señor. Porque nos estás ofreciendo el poder descansar en medio de esta situación, Señor. Que nos agobia a unos porque no tienen trabajo, otros porque por salud, otros por la economía, por la situación como está en general, Señor. Te damos las gracias porque sabemos que podemos acudir a ti, Señor. Te damos las gracias porque tú nos ofreces paz, Señor. Nos ofreces descanso, el descanso que necesitamos, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes a enfocarnos en ti, Señor, y no en las circunstancias que estamos viviendo, Señor. Muchas veces nos fijamos más en todo lo que nos falta. Nos agobiamos muchísimo porque no alcanzamos a cumplir, Señor, con las expectativas que nos habíamos puesto, Señor. Y no nos desenfocamos, Señor. No nos damos cuenta de que lo importante no es acudir a ti para que nos resuelvas el asunto, Señor. Sino que lo importante es estar contigo, Señor. Estar a tu lado. Dejarnos transformar por ti, Señor. Te pedimos que nos ayudes a ser más dóciles, Señor. A someternos aunque no nos guste, Señor. Te pedimos que tú transformes nuestro corazón, Señor. Que doblegues nuestra voluntad, Señor. Y que podamos ser cada vez más parecidos a ti, Señor. Que vayamos contigo al ritmo de la gracia, Señor. Que no vayamos nosotros marcando ningún ritmo, Señor. Sino que si aceptamos tu yugo, que sea para ser como tú, para ir a tu ritmo. Para ir, pues, siguiéndote a ti, Señor. Aprendiendo cada día más. Te damos las gracias porque nos das esta alternativa, Señor. Gracias por tu descanso. Gracias por tu amor. Gracias porque te preocupas por nosotros, Señor. Y nos das la solución. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.